Google Stadia, el futuro de los videojuegos o un fracaso total. En el vídeo de hoy os voy a hablar un poco sobre todo lo que se sabe a día de hoy sobre Google Stadia. Ayer fue la presentación con un poco más de información, donde vamos a conocer la fecha de lanzamiento de Google Stadia y también los precios, los juegos, o por lo menos algunos de ellos y tal. Así que nada, vamos a ver en este vídeo un poco la explicación sobre qué es exactamente Google Stadia para los que no lo saben todavía o no vieron el vídeo en el que lo expliqué y vamos a ver qué futuro tiene esto, en mi opinión. Vale, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de qué es Google Stadia. Para que lo entendáis, Google Stadia no es más que una especie de Netflix, pero de videojuegos. Esto quiere decir que tú vas a pagar por una plataforma de Google que te va a permitir jugar a videojuegos con un solo clic, sin necesidad de instalarlo, sin necesidad de descargarlo, sin necesidad siquiera de tener un PC potente, porque todo se va a ejecutar de forma remota en un ordenador de Google. O sea, que puedes instalarte, por ejemplo, algún juego de lo más potente del mercado, por ejemplo, un Assassin's Creed de los últimos, jugar en calidad ultra, con una gran calidad de imagen, con los mejores gráficos, sin embargo, lo podrás hacer en tu tele, lo podrás hacer en tu tablet, en tu dispositivo móvil o en cualquier sitio. Eso está genial, ¿vale? En tu PC o lo que sea. Además, quiere decir que tú puedes estar jugando, por ejemplo, en la tele y de repente alguien necesita usar la tele y tú te puedes ir al PC y continuar jugando exactamente por el punto en el que ibas. Exactamente igual que cuando estás viendo una película en Netflix o lo que sea. Además, vamos a poder jugar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo con HDR y sonido 5.1 envolvente. O sea, estamos hablando de jugar en una calidad brutal y todo esto procesado en un ordenador de Google. O sea, no tenemos que tener un ordenador súper potente para jugar a estos juegos con esa calidad. Solo necesitamos una pantalla 4K, obviamente, que nos permita disfrutar de esa calidad. Así que, en resumidas, cuenta pinta muy bien, ¿no? Un sistema donde vamos a poder jugar a un montón de juegos, vamos a poder jugar en cualquier plataforma, no necesitamos un PC potente, no hay que invertir miles de euros en un PC para poder jugar, que dentro de unos años se va a quedar obsoleto, ya que los propios sistemas de Google se irán actualizando. Todo pinta muy bien, pero, obviamente, tiene sus pros y sus contras. Como pros hay que decir que nos va a permitir, por ejemplo, jugar en modo cooperativo con nuestros amigos que también tengan Google Stadia y estar viendo en tiempo real lo que ellos están haciendo. Si, por ejemplo, estás jugando a un juego cooperativo en el que pueden jugar todos en un mismo mapa o lo que sea, pues podéis ver en un lateral o en la parte de arriba dónde están cada uno de vuestros compañeros de equipo para poder sincronizaros mejor, para poder ayudaros y apoyaros en grupo, ¿no? Eso me parece una pasada. Por otro lado, vais a poder retransmitir directamente estas partidas a YouTube, guardarlas en YouTube de forma privada, compartirlas con vuestros amigos. Obviamente, siendo parte de Google, esto es increíble. Puedes hacer streaming de tus partidas sin ningún problema. Y de todo esto se encarga el servidor de Stadia, ¿vale? No necesitáis un PC súper potente para hacer streaming. Cosa que a día de hoy sí es necesario. Más ventajas. Puedes estar viendo un vídeo sobre un juego que te guste y al acabar que aparezca un botón y diga jugar ahora. Le pinchas automáticamente, te lo abren Google Stadia y juegas. Sin necesidad de descargar, sin necesidad de instalar nada, sin necesidad de nada. Un clic y estás jugando al juego. Eso me parece brutal. Y esto es el futuro de los videojuegos, en mi opinión. Pero, obviamente, no todos son ventajas. También existen contras. Por un lado, lo más obvio. Necesitamos conexión a internet para jugar a estos juegos, ¿vale? Si no tienes conexión a internet, no puedes disfrutar de Google Stadia. Igual que si no tienes conexión a internet, no puedes disfrutar de Netflix. Pues lo mismo, ¿vale? Tienes que depender de una conexión a internet. Además, es recomendable que le sea una conexión a internet buena. Según los datos que nos proporciona ayer Google, para jugar en 4K 60 fotogramas por segundo, vamos a necesitar al menos una conexión de 35 megabits por segundo. No es ninguna locura. Hoy en día hay muchísimos sitios donde podéis disponer de este tipo de conexión. Ya sé que hay países donde es una locura y todavía no se puede, pero hay otros donde, por ejemplo, en España es muy fácil tener 35, 100 megas, incluso un giga de velocidad de internet. Para jugar en Full HD, recomendaban tener al menos unos 20 megas por segundo y para jugar en HD, pues al menos unos 15 megas por segundo, ¿vale? No es tampoco una locura. Pero, aun teniendo una buena conexión, aquí el dilema que se presenta es el input lag. Va a ser muy grande, no va a ser muy grande. El input lag es el tiempo que tarda en reaccionar una acción, desde que tú pulsas el botón hasta que se ejecute en pantalla. Tened en cuenta que no vamos a jugar en nuestro propio PC. Estamos jugando en realidad en un servidor remoto de Google y simplemente nuestro PC hará como si fuera el monitor, ¿vale? Pero se está ejecutando todo en un ordenador remoto. De forma que si estamos jugando, por ejemplo, a un juego y pulsamos el botón de saltar, aunque el retardo sea tan solo de 100 milisegundos o más, ya se nota. Os lo digo por experiencia, yo que juego un montón de juegos competitivos que necesitan de mucha velocidad de reacción, más de 100 milisegundos, ya se nota. ¿Vale? Si tú pulsas el botón y se tardan más de 100 milisegundos, estamos hablando de la décima parte de un segundo, se nota. Hay un pequeño retardo. Y esto en juegos que disponen de combos, por ejemplo, Dragon Ball FighterZ o Mortal Kombat, Street FighterZ, todo este tipo de juegos de lucha. También los juegos tipo shooter, como los Call of Duty, yo que sé, Fortnite o Overwatch o cualquier juego de este estilo, también depende muchísimo de la velocidad de la conexión, del input lag. Por tanto, ahí tendríamos un problema. No sabemos todavía hasta que probemos el sistema qué tal es el input lag. Google dice que ha trabajado muchísimo en eso, que lo han resuelto, que va genial, que obviamente depende de nuestra conexión, pero que si tenemos una conexión buena y estable, que va de maravilla. Eso es lo que dice Google. ¿Vale? Pero hasta que no lo probemos, no puedo opinar realmente sobre eso. Yo lo considero un punto a tener en cuenta y que puede ser una contra muy grande que se cargue la experiencia de juego en muchas ocasiones. Esto es a grande rasgo Google Stadia, ¿vale? Con sus pros y contras. Pero ahora quiero hablaros sobre precios y fechas de lanzamiento, que es lo que dijeron ayer, ¿vale? Precios de Google Stadia. Mucha gente va a decir, no, Dios Rubén, pues para tener juegos a tu disposición, así como en Netflix, va a costar una pasta. Pues no. Realmente el precio de Google Stadia va a ser de 9,99 euros al mes. En menos de lo que cuesta la suscripción premium de Netflix. O sea, la suscripción de Netflix de 4K es más cara. Vale 12 euros, creo que es. Así que realmente no es caro, ¿vale? Google Stadia. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La plataforma de Google Stadia va a disponer de un montón de juegos gratuitos para que tú puedas jugar y disponer de ellos. Si pagas los 9,99 euros al mes. Si no los pagas, no. Pero, por otro lado, habrá muchos juegos que haya que comprar aparte. ¿Vale? Importante este detalle. Si tú quieres jugar, por ejemplo, a un juego AAA que se va a lanzar el año que viene y va a lanzarse en Google Stadia, que no todos estarán, eso es otro contra, no todos los títulos que salen al mercado van a estar en Google Stadia, pero los que estén, vas a tener algunos de ellos que pagarlos aparte. ¿Vale? Si me va a costar 50, que solo me estaría ahorrando 10 euros, no sería una oferta muy grande, o si realmente me va a costar 25 o 30 euros, entonces sería una oferta de más del 50%, que sería interesante. Como no han dicho nada, solo han dicho que si tienes Google Stadia Pro, que es esta versión de 9,99 euros al mes, vamos a tener descuentos importantes. No sé de cuántos, pero va a haber descuentos. Además, como os digo, vas a disponer de un montón de juegos gratuitos para jugar online cuando quieras. Como en Netflix, que tú eliges una serie y la ves inmediatamente, pues igual, pinchas y juegas. ¿Qué títulos va a haber en Google Stadia? Bueno, han dicho unos cuantos nada más todavía, yo voy a dejar por aquí un listado con todos esos títulos. Algunos tienen buena pinta, otros ya están bastante vistos, hay un poco de todo, pero la verdad es que tampoco hay nada sorprendente, son juegos antiguos la mayoría de lo que puedes ver ahí, así que yo creo que se han guardado cositas para el E3. En el E3, que es la semana que viene o la siguiente, vamos a poder ver ya un poquito más de información y más lanzamientos, y estoy seguro de que siendo una empresa tan fuerte como Google, si el negocio triunfa, si este tipo de sistema de videojuegos triunfa, estoy seguro de que en un futuro iré incluyendo más y más y más juegos a un nivel brutal. Pero a día de hoy es cierto que los títulos que hay a mí no me llaman especialmente la atención, hay algunos buenos, sí que es verdad, pero no es algo que tú digas, ¡Buah! Titulazo tras titulazo, no, no es el caso. Por último, hay que decir que la fecha de lanzamiento de Google Stadia Pro será en noviembre de este mismo año, 2019, vais a poder empezar a disfrutar de este sistema. Sí que es verdad que para el año que viene, para 2020, Google planea lanzar una versión de Google Stadia base, versión base, que quiere decir una versión gratuita, donde vas a poder acceder a Stadia y comprar los juegos, pero sin descuento, ya que tú no vas a pagar los 9,99 al mes, así que valdrá lo mismo, que cueste en cualquier otra tienda, y sin juegos gratuitos. O sea, si tú pagas los 9,99 al mes, vas a tener un pack, no sé de cuántos juegos exactamente, todavía no lo han dicho, de X juegos que vas a poder disfrutar gratuitos. Pero si tú no pagas esos 9,99 al mes, no vas a tener esos juegos gratuitos. Otra cosa que han dicho es que si tú estás suscrito a Google Stadia Pro y compras juegos, y luego, por lo que sea, dejas de pagar, todos los juegos que ya hayas comprado seguirán disponibles en la versión gratuita. Eso sí es importante también destacarlo. Si tú has comprado 8 juegos, te ha gastado el dinero en Google Stadia Pro, pero ya no quieres seguir pagando 9,99 al mes, cuando pases a la versión base, vas a seguir poder disfrutando de esos juegos que tú has comprado. En fin, esto es un poco la información que tenemos hasta ahora, es un poco lo que podemos saber hasta ahora de Google Stadia. Seguro que en el E3 se va a ampliar un poco la información, y seguro que conforme vayan avanzando los meses, pues tendremos más títulos, y habrán un poquito más de información. Os iré sacando vídeos, explicando un poco cada novedad que vaya saliendo, si considero que son importantes, y me gustaría saber vuestra opinión. En mi opinión, yo creo que este es el futuro de los videojuegos. Realmente considero que el futuro está en el streaming. Aunque mucha gente diga, ¿necesitas conexión a internet? Es que hoy en día, obviamente necesitas conexión a internet, pero es que hoy en día, ¿quién no tiene conexión a internet? Es muy raro no tener conexión a internet en cualquier país del primer mundo. Así que, si quieres, hoy en día tienes conexión en tu tablet, en tu móvil, en tu televisor y en tu ordenador. O sea, es que se da por hecho que la vas a tener. Así que yo no lo veo un contra el hecho de requerir conexión a internet. Lo que sí que es verdad es que ya estás pagando una cuota, es verdad que hay que ver cuántos juegos hay disponibles, pero bueno, os digo lo mismo que pasó con Netflix. Netflix al inicio pasó igual. No, es que es una plataforma independiente, es que no puede competir con HBO o con plataformas así, y resulta que hoy en día Netflix es el número uno en cuanto a contenido de streaming y ha producido series propias como Stranger Things o como por 13 razones que han sido un éxito brutal a la altura de otras muchas grandes productoras. Así que, sí, yo creo que Google también tiene la posibilidad de hacer esto, Google también tiene la posibilidad de desarrollar, bueno, ya lo dijeron, que van a desarrollar sus propios juegos en su propio estudio y es probable de que haya juegos que sean un exitazo. Al final, pasará o no pasará, el tiempo dirá qué es lo que ocurre, pero yo sí que le veo mucho potencial a este sistema de Google y conforme vayamos jugando y vayamos viendo qué tal funciona, pues veremos si realmente tiene potencial y será un éxito o será otro fracaso más de Google. Así que nada, como os digo, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre Google Stadia, espero que os moleste, si tenéis cualquier pregunta, decídmelo también por ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.